Así que vamos a Scans, Floors. En la parte superior puede ver los diferentes pisos. En la parte derecha puedes ver todos los puntos de escaneo de cada planta. Los que están activos y los que están inactivos están en verde y rojo, mientras que los que ya han sido desactivados directamente en Matterport están en gris. En Scan Points, puede activar y desactivar puntos de escaneo con un solo clic. Si se desactivan, no serán visibles ni transitables en el recorrido. De este modo, es posible crear diferentes versiones del recorrido en las que, por ejemplo, algunas salas no sean accesibles. No olvide que un punto de exploración ya desactivado en Matterport no puede reactivarse en MP Skin. Primero debe reactivarse en Matterport. Vamos a probarlo juntos. Para crear una segunda versión, buscamos nuestro recorrido en Skins y lo duplicamos con todo su contenido. Luego cambiamos a la pestaña Scans, Floors y desactivamos los puntos de escaneo que no necesitamos. Si solo queremos desbloquear una pequeña habitación del recorrido, también podemos utilizar los botones de colores de la parte superior derecha para desactivar todos los puntos de escaneo de esa planta con un solo clic. De este modo, podemos crear tantas versiones del recorrido como queramos utilizando un único espacio Matterport. Pasemos ahora a los Floors. En Edit Floor, puede cambiar el nombre del piso e introducir un nombre en todos los idiomas seleccionados previamente. Si desea desactivar completamente un piso, puede desactivar su visibilidad en Visibilidad. Atención. Esta operación no elimina la planta del recorrido, se ocultará en el selector de suelos, pero seguirá siendo transitable si los puntos de escaneo están activos. En la pestaña Scans, Floors también encontrará el botón Descargar panoramas que le permite descargar las imágenes de 360 grados de los puntos de exploración individuales de todo el recorrido de 4K. Sin embargo, no es posible descargar solo imágenes individuales. Si solo desea descargar una única imagen, puede hacerlo directamente en el recorrido utilizando el botón Fotopanorámica, situado en la esquina superior derecha. El botón Resync es idéntico al botón Resync Space de los ajustes básicos.